Llenos de gozo, llenos de alegría, porque ya no son solamente los judíos, sino que ahora los gentiles están buscando a Cristo Jesús. ¿Quiénes son los gentiles? Somos tú y somos yo. Pero cuando Jesús escuchó que eso estaba pasando, ¿qué dijo? Él nos dijo, ¡Wow! ¡Un nuevo ministerio! ¡Nos vamos para las naciones! El Señor no, la semilla tiene que morir para que dé fruto. Él en ese momento supo que llegó el momento de morir. Y él en ese momento supo que tenía que pasar la litorcha. Y él escogió doce para pasar esa litorcha. Pero esos doce no se quedaron ahí. Ellos pusieron el número multiplicarse. Y esa multiplicación te ha incluido a ti. Ahora te toca a ti multiplicar, iglesia. Ahora te toca a ti, iglesia, salir a ser la que hicieron esos apóstoles. Y convertirte tú en un apóstol de Jesucristo. Saliendo a decir su palabra para que todos sepan que Él es Rey. Aleluya. Aleluya. Yo no voy a continuar, hermano, porque todo se está poniendo muy bueno. Pero ahorita me salgo y me caigo aquí, vení. ¡Ahorita me caigo, hermano! Yo quiero dejarles con una palabra sencilla. Casa, la cabeza. Santo Jehová. Algo que no tiene nada que ver con lo que yo estaba diciendo en ese momento, pero que es importante como una palabra de exhortación para todos ustedes. Porque, desgraciadamente, hermanos, aquí hay algunos que están, pero que no son. Y no es que no son porque no quieren ser, sino porque la carne nos está engañando. Hermano, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así dice la palabra. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra? Permanece para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No acabamos de ir a tu mundo, aleluya. Dios quiere permanecer para siempre, Dios quiere permanecer para siempre. Dios quiere permanecer para siempre, Dios quiere permanecer para siempre. Y ahora te interesa, vamos a adorar a Cristo. Levantate y vamos a adorarle, vamos a decirle, Señor, yo te amo. Y yo voy a permanecer para siempre, porque yo te voy a hacer fiel, Iglesia. Yo voy a continuar caminando contigo, con tu palabra, con tu amor, Señor. Porque tú me has dado vida y me has dado un Padre de abundancia. Y desde este momento yo te prometo, Señor, que yo no voy a dudar, que yo no voy a caminar en paz. Desde ahora y para siempre, para que tú, con esta confianza que me has dado, sepas que yo estoy vendiendo a ti en la promesa de la vida eterna. Vamos a adorar a la Iglesia. Adorale a tu Dios, Iglesia. Levanta tu mano, Iglesia, y dile a Cristo Jesús que tú le amas. No lo dudes, Iglesia. Adórale. Adórale, Iglesia. Alabado sea tu nombre, Señor. Adorado, Señor, tú eres grande y poderosa. Y nosotros te amamos, nosotros te adoramos, Señor. Y nosotros estamos aquí, Señor, como una muestra, Señor. Demuestro amor, Señor, para ser ofrenda de sacrificio para ti, Señor. Porque nosotros, Señor, estamos dispuestos a todo por ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi adorado Dios. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Adorado. Alabado sea tu divino nombre. Alabado sea, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Sientas a la casa, Señor. Andas a la casa, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Tú eres Dios. Tú eres hermoso y maravilloso. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Y nos adoramos a tus pies, Señor. En adoración. Venga, avanza. Venga, avanza, Señor. Aunque tú, Señor. Dios nos ha dado todo. Hoy exististe tu vida. Dios, Dios, Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya en ese mismo tono hermano en ese mismo tono de adoración yo quiero que venga aquí enfrente cualquier persona que se necesite una oración, que sienta que necesita algo de Cristo Jesús en este momento, que sea que necesite el perdón que sea que necesite la sanidad que sea que necesite la limpieza espiritual ven aquí y vamos a orar por ti porque Cristo te ama y Él quiere decirte que te ama de manera especial alabado sea tu nombre, aleluya ven aquí y vamos a orar por reales de Santo Señor Santo Señor, esta sierva tuya Señor, así la primera que va a orar a ti Señor, que sienta que yo te ama Señor, en ella no está buscando preventas ni privilegios Señor en ella está buscando a ti Señor dale a tu fuerza Señor dale a tu fuerza Señor llena de tu amor Señor, y limpia su cuerpo, limpia su alma y limpia su espíritu Señor llena de ti, fluye en ella Señor, aleluya aleluya, aleluya, aleluya alabado sea tu nombre Señor aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya en esta sierva tuya Señor aleluya, aleluya Señor ven aquí a ti Señor a decirte que te amo Señor las cosas que ya está teniendo en casa Señor son cosas Señor que son de la carne que está entendiendo esta noche que todo va a cambiar que todo va a ser misterio y que es tu Señor que le caja un amor a poco a la parte de la fuerza que tiene la fuerza que tiene en la parte de la vida aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya Los hombros de la iglesia, 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 los hombros de la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!